qué tal amigos excelente tarde hoy vengo a enseñarte a elaborar unos deliciosos chongos zamoranos mira nada más qué ricos están y rápido aquí de elaborar con leche entera pero obviamente de galón si tú tienes la leche bronca pues lo puedes hacer con ella así es que espero te quedes conmigo a ver este paso a paso que yo sé que se te van a hacer súper fáciles bien económicos y bien rápidos de elaborar así es que mira nada más qué deliciosos nos quedan bien caramelizados bien bien buenos así es que muchísimas gracias por el apoyo dedito arriba por favor como siempre bueno amigos pues por ahí ya pudieron observar el título del vídeo hoy les voy a grabar una deliciosa receta para muchos en lo personal para mí no porque a mí no me agrada pero esta fue una petición desde que yo inicié el canal desde hace cuatro años me hicieron esta petición debido a que vengo de michoacán y pues allá se prepara así que vamos a elaborar unos deliciosos chongos zamoranos como su nombre lo dice vienen de zamora michoacán y yo tengo una un galón de leche de casi dos litros son un litro 800 y algo la tapa es del sello rojo es la tapa de leche la leche de tapa roja es la entera perdón entonces aquí la voy a poner y si te puedes observar esta espesa entonces esta es la leche que yo estoy utilizando aquí para este vídeo y se hace más o menos lo mismo que se hace con él con el queso solamente lo único que te quiero comentar es que cuando el chongo quede o el producto final no queda el trozo grande como allá en michoacán porque es leche pues obviamente de galón no es leche entera o bueno si es leche entera pero no leche de vaca recién ordeñada así que vamos a ponerla en el calor y ya regresamos y vamos a tener listo en nuestro vinagre como en la receta del queso y vamos a utilizar 30 mililitros por cada litro de leche yo voy a tomar como si tuviera dos litros y voy a colocar la cantidad de 60 mililitros o 4 cucharadas de 15 mililitros que es lo mismo lo voy a reservar aquí en un costado mientras nuestra leche está calentando recuerda que la leche tiene que llevar a un punto de ebullición porque como es leche entera pero leche de galón yo necesito que la leche esté bien caliente entonces ya nos vemos ahorita en un minuto bueno mis amigos pues aquí ya se subió mira y a mí me gusta que se suba y lo corto con la leche mira con el vinagre perdón iba a decir corto la leche con el vinagre sí 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 disculpenme bueno pues ahí está voy a apagar mi fuego es lo mismo lo mismo que con el queso vamos a apagar nuestro fuego para que para que se siga cortando ok para que se cuaje para que haga ese cuajo y ahorita te voy a mostrar las siguientes cosas vamos a dejar que eso cuaje por unos 25 minutos y yo tengo por acá un piloncillo y si tú quieres que te salga más dulce vamos a colocar más o menos unos 100 gramos media taza de azúcar y un trozo de canela pero eso vamos a dejar ahorita que pase los 25 minutos para que cuaje la leche bueno mi gente pues le acabo de encender al fuego pasaron más o menos un lapso de 25 a 30 minutos que yo dejé reposar y si podemos observar tenemos ya este cuajo en la parte de arriba esto es lo que se nos ha cortado así es que ahorita yo por aquí en un pedacito que esté hueco aquí ahí mira le voy a introducir un trocito de canela de esta manera vamos a colocar también bueno que va a tocar abrir un pequeño orificio a colocar un pedacito de piloncillo que es una panela de 200 gramos y le voy a colocar yo tenía 100 100 gramos pero yo creo que no me voy a colocar un cuarto de taza que serían 50 gramos sale de azúcar y eso pues lo tenemos que dejar a que se esté reviniendo que es revenir pues revenir es que se consuma que se consuma el algún tanto de vinagre o del suero pues más bien aquí este se me fue la palabra vinagre no el suero que fue lo que salió de lo que se cortó dije vinagre porque iba a decir lo que nos quedó cuando pusimos el vinagre verdad pero pues bueno literalmente pues ahí va ahí va lo mismo y como vuelve te repito en michoacán pues este esto se corta de esta manera se hacen 34 cortes para que el pedazo de piloncillo tenga pues a donde correr a donde moverse pero también te digo que en michoacán con la leche bronca pues los chongos te quedan prácticamente enteros aquí no creo que queden tan enteros y otra cosa también importante si tú quieres que esto esté más rápido lo que puedes hacer es drenar en la mitad del suero pero realmente es bueno que se con que se cosa que se hierva con todo lo que él necesita así que hay que darle tiempecito ya regresamos bueno amigos pues aquí podemos observar más o menos han pasado 50 minutos y si te das cuenta pues ya todo el líquido se ha evaporado literalmente nos está quedando ya en la cantidad de azúcar y de piloncillo mira entonces nosotros sobre lo que yo todavía pues ya te digo son 50 minutos yo creo que todavía se va a tardar más o menos unos cinco minutitos más si no es que unos 10 necesito que pues lo que viene siendo los chongos que es esto doren un poquito y dorar me refiero a que se ya como que se empiece a volver a secar el el producto de azúcar que en este caso pues vieron la cantidad de piloncillo y de azúcar entonces la canela aquí sigue no la he retirado esta sigue aquí adentro y este pues bueno como voy te repito después de que agregamos la canela el piloncillo y el el azúcar y prendimos el fuego han pasado entre 50 y 55 minutos ya absorbió casi todo el líquido vieron que estaba hasta acá arriba entonces ahorita pues eso lo que necesito hacer esperar a que realmente sea mínimo mínimo este líquido así es que ahorita nos vemos yo creo que en unos 10 minutos para ver qué tal nos ha quedado y ya sacarlos de la lumbre igual si tú no los quieres están tan secos los puedes dejar así pero créeme que aún así le va a quedar líquido bueno mis amigos pues aquí ya ya evaporó pasaron los 10 minutos entonces ahorita lo que yo voy a hacer es ya apagar apagar completamente la lumbre y lo vamos a sacar les digo que esto cuando tiene esta textura en mi tierra le conocen como zorrillo pero pues son los chongos amoranos solamente que te quedan los trocitos muy pequeños ok mira si te fijas esto ya doro y se le dice doro por el color porque se carameliza no porque vaya dorado o frito en manteca o en aceite sino dorado porque el colorcito ya cambió y si se fijan esto que hay es solamente la melaza del piloncillo entonces en este momento yo voy a apagar el fuego y obviamente voy a dejar que enfríe para poderlo poner en un recipiente y ahorita les muestro y con esto pues es con lo que también se hacen los helados y los bolis de chongos así es que ahorita regresamos bueno amigos pues ahora vamos a proseguir a retirarlos del fuego del recipiente perdón y creo que escogió un recipiente muy muy pequeño como que si rindió bastante fíjate y ustedes vieron que no eran ni dos litros a ver esto es lo que nos quedó ahí está nuestro dulce chongo samoranos entonces pues bueno como les repito así es como me me ha quedado como ya les había dicho yo pues a mí no me gusta el sabor pero mi mamá ya lo probó y dice que está bueno entonces que está muy muy bien solamente pues la vista no es grande como les repito porque no es leche bronca como se le conoce si es leche entera pero no leche bronca tiende a salir así pero normalmente así salen los pedazos más grandes allá con la leche bronca espero que les haya gustado esta receta me regalen dedito arriba y compartan este vídeo